Voy a empezar ya. Buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos a otra nueva sesión de Club de Lectura. Hoy vamos a leer El Niño con Pantallas, el episodio 14 y el episodio 15 de este libro. Os voy a compartir pantalla desde mi ordenador para que lo veáis bien y todo. Voy a compartir pantalla y me avisáis cuando estéis. A ver dónde tengo. A ver dónde está. Cuando habéis... Ya, aquí está. ¿Me avisáis cuando esté? ¿Está ya? Sí. Sí. Os lo voy a agrandar un poco la pantalla para que veáis bien la letra. Bien. Y empezamos. Y empezamos la sesión. Paqui, ¿estás ahí? Estoy aquí. Sí, comienza a leer tú. Durante varias semanas estuvo lloviendo bastante y Bruno y su mujer no se vieron tanto como le había gustado. Pero aún así se vieron. Bruno se preocupaba mucho por su amigo porque cada día estaba más delgado y más pálido. Solía llevarle pan y queso y de vez en cuando incluso hasta un trozo de pastel de chugate. Se acercaba el cumpleaños de padre y aunque él no quería celebrarlo. Madre organizó una fiesta para todos los oficiales que se vieron en Auschwitz. El teniente Corle ayudó a madre a preparar la fiesta. A Bruno no le caía bien el teniente Corle. Bien. Ahora continúa Jesús Javier. Ah, ya estoy aquí. Jesús Javier, te toca a ti. Continúa. Ya estoy aquí. Ya estoy. Ya estoy. Perdón. Hola, Monika. Continúa Jesús Javier. Conéctate el micro y continúa tú. Hola, ¿me oír? Sí. Hola, Mónica. Hola, Mónica. Hola, Antonio. ¿Qué tal estáis? Bien. ¿Dónde estáis? Eh, Jesús Javier, te toca a ti. Me toca, ¿por dónde te vais? Es página 100. Estoy compartiendo pantalla desde mi ordenador. Vale. La tarde anterior a la fiesta de cumpleaños, Bruno estaba en su habitación con la puerta abierta cuando yo a llegar a Kotler y hablar con alguien, aunque no yo, con quien unos minutos más tarde, cuando Bruno bajó yo a madre hablando con el teniente. Bruno fue hacia el salón con un libro nuevo que le había regalado padre, titulado La isla del tesoro, con la intención de quedarse una hora o dos allí leyendo, pero cuando atravesaba el recibidor tropezó con el teniente que en ese momento salía de la cocina. Bien. Ahora te toca Garagune Ordicia, a vosotros. Adelante. Así vale, micrófono, por favor. Hola. Hola. Dijo el teniente con él. Toma. ¿Qué haces? Preguntó el teniente Córdoba. Voy a leer un rato, dijo Bruno. Si, decid palabras. Hola, Teresa. Estamos leyendo el pulito. Vale, de acuerdo. Sí. Continúa Garagune, Ordicia, leyendo. Garagune, Ordicia, activa el micrófono. Continúa leyendo vosotros. ¿Dónde pone la isla de Tesoro? ¿De qué trata Garagune, Ordicia? De continuar vosotros. Al tauque. ¿Cuánto? No, no. Manuel, a vosotros ahora. La isla del tesoro, ¿de qué trata el producto con la isla? Hay una isla del tesoro, ¿de qué trata el producto con la isla? Pregunta Bruno, ¿se va a seguir su camino? ¿El día de la teniente apetecía para estudiarlo? Continúa, termina esa página. Garabune Ordicia, terminar. Madre. Me lo mata. Pediría a Bruno. Están huyendo aquí. Hay que hablar privado. El estador. Bien. Manuel, os toca a vosotros omiguar. ¿Dónde vamos? Página 101, donde pone lleno de rabia. Ah, vale. Lleno de rabia, el niño fue a la cocina. A ver. García. Sí. Lleno de rabia, el niño fue a la cocina y se llevó la mejor sorpresa de su vida. Ahí estaba Samuel. Samuel, Pedro. ¿Qué haces aquí? Preguntó Bruno, asombrado. Bruno exclamó a Samuel. ¿Qué haces aquí? Repitió Bruno. Me ha traído él, dijo Samuel. El teniente cruel, preguntó Bruno. Sí, digo que aquí había un trabajo para mí, dijo Samuel. Bueno, Bruno trabajó la vista y vio mucho vaso encima de la mesa, de la cocina, un recipiente con agua y jabón y un montón de servilletas de papel. ¿Qué haces? David, te toca a ti ahora. ¿Te toca a mí? Sí. Vale, voy. ¿Hasta ahí, no? Sí. Vale. ¿Y qué haces? Preguntó Bruno. Me han pedido que limpie estos vasos. Dice que debe hacerlo alguien con los dedos muy pequeños, aclaró Samuel. Bruno observó que su mano era distinta a la de Samuel, que parecía la mano de un esqueleto, mientras que la mano de Bruno se veía sana y llena de vida. ¿Cómo es que te ha puesto la mano así? Preguntó Bruno. No lo sé. Antes te parece más a la tuya. En mi lado de la alambrada todos unen la mano así, contestó Samuel. Mónica. Mónica, a vosotros. Te toca a ti, Mónica. Ah, vale. Sí. Vale, vale. Bruno pensó. Preguntó el pijama de rano. Preguntó el pijama de rano y se preguntó cómo estaba pasando en Ochovi. Preguntó. 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 Algo de la alambrada no funcionaba bien, porque todos tenían mal aspecto. Intentó no pensar más en eso. Abrió la nevera y buscó algo de comida. Encontró medio pollo relleno que había sobrado de la comida. Agarró un cuchillo del cajón y cortó unos buenos trozos para comérselos. Aspadeza. Os toca a vosotros. Galicia. Vale. Sigue, Raúl. Sí. Me ha dado mucho de verte. Es una lástima. Que tengas que limpiar los vasos. Si no te enseñaría, me ha dicho que no me mueva de esta silla. Y si no quiero, tener problemas. Explicó Samuel. Samuel miraba los trozos de pollo que Bruno se estaba comiendo. Pasados por los momentos, Bruno se dio cuenta que se sintió preocupable. Lo siento, Samuel. Debería haberle ofrecido pollo. ¿Tienes hambre? Sí. Sí. Contestó Samuel. Voy a servir un poco. Dijo Bruno. Abrió la nevera y cortó otros tres buenos trozos. Teresa, te toca a ti ahora. Vale. No, no. Si el teniente corte, vuelve y se entera. Contestó Samuel. Seguro que no le importa. Solo es comida. Dijo Bruno. No puedo. Volverá. Estoy seguro. Dijo Samuel. Basta, Samuel. Toma y comételo. Dijo Bruno, poniéndole los trozos de pollo a la mano. Samuel echó una última ojeada a la puerta y entonces tomó una decisión. Se metió de golpe las tres trozos de pollo en la boca y se los zampó. En solo 20 segundos, Bruno le avisó que fuera más despacio porque le iba a sentar más. En ese instante, el teniente entró a la cocina y gritó muchísimo a Samuel y empezó a temblar de miedo. Continúa. Termina esa página, Teresa. Vale. ¿Quién te ha dado permiso para hablar en esta casa? ¿Te ves a desobedecirme? Gritó el teniente en el cotle. Paqui. Continúa tú leyendo. No, señor. Lo siento, señor, contestó Samuel. Has estado comiendo y volvió a preguntar. El teniente de alcohol es muy enfadado. Samuel negó con la cabeza. Si has estado comiendo, has robado algo de arañera, preguntó el teniente. No, señor. Me lo ha dado él. Es mi amigo, dijo Samuel, durando y señalando a Bruno. Continúa leyendo. ¿Cómo es que tu amigo conoces a este niño Bruno? ¿Has estado hablando con los profesioneros? Preguntó el teniente cuando le ha enviado a Bruno. Bien. Ahora, Jesús Javier, te toca a ti. ¿Dónde pone Bruno? Bruno nunca había visto a nadie. Estoy compartiendo pantalla. Sí. Bruno nunca había visto a nadie con tanto miedo como Samuel. Y quería decir algo para arreglar la situación. Pero no podía porque tenía tanto miedo como su amigo. Yo, él estaba aquí cuando entré. Estaba limpiando esos vasos, dijo Bruno. Eso no es lo que te he preguntado. Lo habías visto. Antes habías hablado con él. Te dice que eres un amigo suyo y sintió Kotler. A Bruno le habría gustado echar a correr. Odiaba al teniente Kotler y a este se estaba acercando. Continúa. Es el último parrafito. Nunca había visto así. Nunca había hablado con él. No lo había visto en mi vida. No lo conozco, contestó Bruno. Eh, Garagune, Ordicia, os toca a vosotros ahora. Hola. El teniente pareció satisfecho de la respuesta de Bruno. Muy lentamente volvió la cabeza y miró a Samuel. Ella no lloraba, sino que tenía los ojos fijos en el suelo. Ahora termina de limpiar los vasos y después vendré a buscarte y te llevaré al campo. Y explicaré lo que pasa a los niños que roban. ¿Me has entendido, viejo enfadado, el teniente Kotler, a Samuel? David, te toca a ti ahora. David, te toca. David, te toca. David, ¿estás ahí? Te toca. Aquí. Aquí, que es la página 104, donde pone Samuel, afirmó. David. ¿Te toca a ti? ¿Hola? Sí, te toca a David. Ah. Sí. Ahora, Samuel afirmó con la cabeza. Cogió otra servilleta y se puso a limpiar otro vaso. Bruno vio cómo le tembraban los dedos a Samuel. Vamos, jovencito, ve al suelo, ponte a leer y deja que este asqueroso termine su trabajo, dijo el teniente coronel a Bruno. Bruno salió de la cocina sin mirar atrás. Estaba avergonzado por haber sido tan cruel y tan cobarde. Se preguntó cómo podía ser que un niño que se tenía por una buena persona pudiera actuar de forma tan cobarde con un amigo suyo. Se sentó en el salón y estuvo allí varias horas, aunque no se podía concentrar en su libro. No se atrevió a volver a la cocina hasta que mucho tiempo más tarde, por la noche, cuando el teniente ya se había llevado a Samuel. Aspadeza, os toca a vosotros. Aspadeza, Galicia. Vale, sigue hablando. Sí. ¿Dónde pone después de aquel día? Aspadeza. Después de aquel día, por eso vuelto a todos los días a la embarada. Algoz de solía me encontrarse, pero Samuel nunca estaba aquí. Y a nadie. Algoz de solía. Y a nadie. Y a nadie. A nadie. El tío en los días. Con la espalda escrupada, como siempre, y con la vista de mi vida actual. Con la espalda escrupada, 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 con la espalda escrupada. Manuel, os toca a vosotros. Manuel, os toca a vosotros ahora. Manuel, activar el micrófono, os toca a vosotros. Manuel, activar el micrófono, activar el micrófono, activar el micrófono. Samuel, no puedo creer que le dijera la verdad. Nunca le había vuelto la espalda a un amigo. Me avergüenzo de mí mismo. Se disculpó Bruno. Teresa, te toca a ti. Teresa. ¿Me toca a mí? Sí. Vale. Samuel sonrió, entonces Bruno se supo que lo había perdonado. A continuación, Samuel hizo algo que nunca había hecho. Levantó la base de la alambrada como hacía. Bueno, Bruno le llevaba comida, pero aquella vez metió la mano por el hueco y le dejó allí, esperando a que Bruno hiciera lo mismo. Y entonces los dos niños se vieron la mano y se sonrieron. Era la primera vez que se tocaban. Bueno, hemos terminado este episodio número 14. Esto, Paki, ¿qué tal te ha parecido este episodio? Bien. ¿Qué parte te ha gustado más? No, de que tiene que ni te dar paso. Que dejaban. ¿Qué tal te parece la actitud del teniente Kotler hacia Samuel? Hombre, malísima por una parte y por otra, por peor. Jesús, Jesús Javier, ¿qué tal te ha parecido este libro? Pues muy bien, interesante. ¿Qué tal te parece la actitud del teniente Kotler hacia Samuel? La actitud del teniente Kotler a Samuel, pues se ve que tenía un rifirrafe. Garagune, Ordicia, ¿qué tal os ha parecido este capítulo? A mí, el teniente Kotler me ha parecido que es muy malo. David, ¿qué tal te ha parecido este capítulo? Muy bien. ¿Qué tal te ha parecido el papel del teniente Kotler hacia Samuel? Mal. Aspadeza, ¿qué tal os ha parecido este capítulo? ¿Qué tal os ha parecido el papel del teniente Kotler hacia Samuel? Manuel, ¿qué tal te ha parecido este capítulo? Muy bien, muy interesante. ¿Qué tal os ha parecido el papel del teniente Kotler hacia Samuel? A mí me lo pregunta. Teresa, ¿qué tal os ha parecido este capítulo? Me ha parecido este capítulo muy bien, me ha encantado, me ha impresionado mucho, pero lo que parecía el capitán, cuando le decía que si estaba hablando con un prisionero, cuando le ha dicho que era su amigo, a mí no me gustó cuando le renegó a Bruno por un prisionero de allí. Mónica, ¿qué tal te ha parecido este capítulo? Pues a mí me ha parecido muy bien, muy interesante. ¿Qué tal te ha parecido el papel que tiene el teniente Kotler hacia Samuel? ¿La bronca que le ha echado? Pues muy mal, me parece. Bien, ya hemos leído el episodio 14. Ahora vamos a comenzar a leer el capítulo número 15. El capítulo número 15 empieza en la página 107. Sí. Bien, Mónica, comienza tú a leerlo. Vale. ¿Hacia... 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 Voy, voy. Sí, sí. Sí, sí, espera. Ah, vale, vale. Las padezas. Sí, a los de las padezas nos tenemos que despedir, que nos puede transporte. Vale, muchas gracias por haber asistido. Nos vemos en la próxima sesión. Vale, no, 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 no. Muchas gracias a ustedes por participar. Eh... Mónica, empieza. Voy. Hacía casi un año que Bruno había llegado a Auschwitz y casi no recordaba nada de la vida en Berlín. Ni siquiera recordaba el nombre de algún amigo suyo. Entonces sucedió algo Que le hizo regresar a su antigua casa De Berlín durante dos días La abuela había muerto Y debían ir al funeral Bien, ahora Paqui Continúa tú Voy Bruno no había visto a su abuela Desde que se fue de Berlín Pero había pensado El día todos los días Lo que mejor recordaba era la obra de teatro Que se representaba en el día de Navidad Y los cumpleaños Y que la abuela siempre tenía el disfraz perfecto Para el papel que le correspondía Interpretar cuando pensó Que nunca volverían a hacer teatro Se puso muy triste Jesús Javier Te toca a ti ahora Sí Los dos Los dos No le pone los dos días Que pasaron Los dos días que pasaron Sí Continúa leyendo Es la página 108 Sí 110 En la 108 Página 108 Que es donde pone Estoy compartiendo yo pantalla Desde mi ordenador Para que Para que lo veas A ver A ver 108 Sí Sí Donde pone los dos días Los dos días Sí Continúa leyendo Pues A los dos días A los dos Le Lavaron el pelo Es donde pone los dos días Que pasaron en Berlín Página 108 Del libro del niño de pijama de rayas ¿108? Sí Estoy compartiendo pantalla Desde mi ordenador Para que lo leas Vale 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 ya A los dos días Pasaron en Berlín También fueron También fueron También fueron Tristes Se celebró El fuguera Y Bruno El padre Madre Y el abuelo Se sentaron En primera fila El padre A Bruno Que el padre Era quien estaba más triste Porque había Discutido con la abuela Y no habían hecho Las paces Antes de que ella Muriera Bruno casi Se alegró Cuando se regresaron A Autoriz Ya A la casa nueva Se habían convertido En su hogar Poco a poco Fue aceptando Que no estaba Tan mal Vivir allí Sobre todo Desde que Conocía a Samuel El A Autoriz Había muchas cosas Por las que Al Alegrarse Como Un padre Como que padre Y madre Siempre parecían Contento Y crecer No se metían Mucho Con Bruno En Garagune Ordicia Os toca a vosotros Ahora A ver Además Además El tenero Había Discutido Destinado A otro sitio Y él no estaba A ¿Cómo es? Alvin Para hacer En el Para dar Gracias A Bruno Con sus Pero mejor Bruno Tenía Un amigo Que se llamaba Samuel Bruno A Bruno Le encantaba Echar A Andar Andar Por la Alambrada Todas Todas las tardes Si Se regalaba De ver De su amigo Parecía Mucho Más Contento Que Últimamente Ya que no Tenía Los ojos Tan Hundidos Aunque Se 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 Teniendo El Cuerpo Muy Delgado Y La cara Muy Fálida David Continúa leyendo Tú Voy Un día, mientras estaba sentado frente a Samuel, Bruno comentó, esta es la mitad más rara que he tenido jamás. Continúa leyendo un poco más. ¿Por qué? Pregunto Samuel, porque siempre he jugado con mis amigos y nosotros nunca jugamos. Lo único que hacemos es sentarnos aquí y hablar, explicó Bruno. A mí me gusta sentarme aquí y hablar, dijo Samuel. Manuel, te toca a ti ahora. Manuel de Omiguar, os toca a vosotros. Es la página 109, donde pone, sí, a mí también. Manuel. Manuel, ¿estás ahí? Sí. Antonio. Continúa leyendo. ¿Por dónde? ¿A mí me gusta? No, es donde sí, a mí también. A mí también, a ver. Sí. Continúa por allí. A mí también, a ver, me he hecho un día aquí. Un momento. Ah, porque a mí... A ver, me he hecho un día. Es ahí, sí, a mí también. Porque a mí me gusta sentarme aquí y hablar, dijo Samuel. Sí, a mí también, pero es una lástima, porque no podemos hacer algo más emocionante. De vez en cuando jugar a los exploradores, por ejemplo, o al fútbol. Ni siquiera nos hemos visto sin esta alambrada, por medio, le contestó Bruno. Quizá podemos jugar algún día. Si nos dejan salir de aquí, dijo Samuel. Bruno empezó a pensar a los dos lados de la alambrada. Se planteó hablar con padre o madre sobre la alambrada, pero sospechaba que si hablaba con ellos se enfadaría o diría algo desagradable de Samuel y su familia. Así que hizo algo muy extraño en él. Decidió hablar con Géter. Te toca, Teresa. ¿Voy? Sí. Visto sin estar alambrada de por medio, le contestó Bruno. Quizá podamos jugar algún día. Si nos dejan salir de aquí. Teresa, no sé ahí dónde pone. Bruno se dirigió a la habitación en la página. Ah, vale, de acuerdo. Bruno se dirigió a la habitación de su hermana y después de saludarla le preguntó sobre la alambrada. Géter, ¿puedo preguntarte una cosa? Preguntó Bruno. ¿Qué quieres saber? Dijo Géter. Quiero saber qué es esa alambrada. Quiero saber por qué está ahí, dijo Bruno. ¿Pero cómo no lo sabes? Preguntó Géter con curiosidad. No, no entiendo. ¿Por qué no nos dejan ir a jugar a otro lado? Contestó Bruno. Géter lo miró fijamente y se echó a reír. Después le dijo la alambrada. No está ahí. Para impedir que nosotros bañamos a otro lado. Está para impedir que ellos vengan aquí. Bien. Mónica, te toca a ti. Vale. Pero, ¿por qué? Preguntó Bruno. Porque hay que mantenerlos juntos, explicó Géter. Con sus familias, ¿quieres decir? Insistió Bruno. Sí, con sus familias. Pero también con los de su clase. ¿Qué quieres decir? Preguntó Bruno. Con los otros judíos. Bruno. Le dijo a Géter. Judíos. Judíos. Toda la gente que hay al otro lado de la alambrada es judía. Comprendió Bruno. Exacto. Confirma Géter. Nosotros somos judíos. Preguntó Bruno. No, Bruno. Claro que no. Y eso no deberías ni decirlo. Exclamó Géter. Bien. Ahora te toca, Paqui. Voy. Sí. ¿Por qué entonces qué somos nosotros? Preguntó Bruno. Nosotros somos, nosotros somos, repitió Géter. Pero no estaba muy segura de la respuesta. Mira, nosotros no somos judíos. Dijo al final. Eso ya lo sé. Lo que te pregunto es que somos, si no somos judíos. Dijo Bruno. Si no somos lo contrario. Nosotros somos lo contrario. Le contestó Géter. Continúa leyendo. Ah, vale. Y los contrarios vivimos en este lado de la alambrada. Y los judíos en el otro. ¿Es que a los judíos no les gustan los contrarios? Preguntó Bruno. No es a vosotros a quienes nos gustan ellos. Estúpidos. Le contestó Géter. Continúa. Y termina leyéndose parrafo. A Géter le habían dicho muchas veces que no le debería llamar estúpido a los hermanos. Pero aún así ella seguía haciéndolo. Bien. Ahora Jesús. Javier. Jesús te toca ahora. A principio de la página 111. 111, ¿no? Sí. ¿Y por qué no nos gustan? Preguntó Bruno. Porque son judíos, explicó Géter. Ya entiendo lo contrario. Y los judíos se llevan bien. Exacto, dijo Géter. Mientras descubría algo raro en su pelo. De repente, Géter empezó a chillar porque había encontrado un huevo diminuto en el pelo. De Bruno se lo enseñó a su madre que examinó el cabello de los dos niños. Y resultó que los dos tenían un huevo. Garagune, Ordizia, os toca a vosotros ahora. Garagune, Ordizia. ¿Dónde pone a los dos les lavaron el pelo? De repente, Géter, a los dos les lavaron el pelo con un tampón que olía muy mal. Pero además a Bruno le afeitaron las cabezas. Y dijo que había que hacerlo. A pesar de que Bruno no pasaba de llorar, no pasaba de llorar al ver cómo su pelo caía. Continúa, Lidia. Lo que estaba pasando por culpa de toda la aporquería que hay y que hay por aquí no entiendo cómo ciertas personas se dan cuenta del efecto que este lugar está teniendo. Y nosotras le dijo madre. David, te toca a ti. Voy. Cuando Bruno se vio en el espejo, pensó que se parecía mucho a Samuel y se preguntó si todo del otro lado de la alambrada también tenía ojos y por eso los habían rapado. Al día siguiente, cuando Samuel vio a Bruno, se echó a reír. Me parezco a ti, dijo Bruno con tristeza. Como si eso fuera algo terrible. Sí, aunque más gordo, reconoció Samuel. Bueno, hemos leído ya el episodio 15 del libro de Pijama de Rayas. Paqui, ¿qué tal te ha parecido este capítulo? Lo del corte, pero que dice que tiene el piojo en el pelo. ¿Qué tal te ha parecido este capítulo? Jesús, Javier, ¿qué tal te ha parecido este capítulo? El capítulo muy bien, me ha sorprendido mucho, pero muy bien. ¿Qué tal te ha parecido que los dos, que Gretel y Bruno tuvieran piojos? Hombre, si Bruno tenía piojos, el otro le había cortado el pelo. Garagune, Ordicia, ¿qué tal os ha parecido este capítulo? Gracias. David, ¿qué tal te ha parecido este capítulo? Muy bien. ¿Qué os parece que Gretel y Bruno tuvieran piojos? Mal. Manuel, ¿qué tal os ha parecido este capítulo? Muy bien, además, la parte más interesante es cuando dice que él también tiene la cabeza rampa. Teresa, ¿qué tal te ha parecido este capítulo? Me ha parecido, oye, este capítulo me ha parecido muy bien, me ha encantado. ¿Qué parte te ha llamado más la atención este capítulo? Es por el capítulo que me ha dado más atención cuando Gretel y Bruno tenía piojos, pero que no me dio más risa y más atención. Mónica, ¿qué tal te ha parecido este capítulo? Pues bien. Sí, saciamos. ¿Qué parte te ha llamado más la atención este capítulo, Mónica? Pues a mí me ha llamado más la parte de la atención cuando Gretel y Bruno no tienen piojos. Bueno, ya hemos leído el episodio del niño de pijama de rayas. Ahora lo que vamos a hacer es deciros la próxima fecha, os voy a decir la próxima fecha del próximo día. La próxima fecha es el 14 de julio a las 4 de la tarde. Vale, sí, 14 de julio a las 4 de la tarde y vamos a leer el episodio 16 y el episodio 17 de Niño de pijama de rayas. Que sería la última página, ¿no? No, aunque dan, y la otra sesión sería el 21 de julio y ahí ya terminaríamos el libro. Ah, vale, de acuerdo. Entonces, cuando lleguemos al 21 de julio, ya terminaríamos el libro, ¿no? Sí, elegiríamos libro nuevo. Ah, de acuerdo, está bien. Sí, os pondré los enlaces en la página de Club de Lectura para teneros informados. También os voy a poner preguntas en el Club de Lectura acerca a este libro, también para que la respondáis. Vale. Sí. Vale. Vale. Vale, pues voy a parar ya la grabación y...